Para lo que Dios me tiene guardado, sufrí Fue mucho lo que lloré, fue mucho los tropezones Yo caí pero me levanté, mucho pana me dio en la espalda Cuando más lo necesité, pero yo mismo me di un consejo Con quien hoy no perdí la fe, chiquito y no aceite Cuando yo cojo y lucha yo no te veía, si tengo aceite Cuando yo cojo y lucha yo no te veía, ahora me dicen poeta Tan gendo como mi levo, y mi mamá parece que te inundí Todo el día con un carro nuevo, de papalote De tu jefa yo soy el jefo, vivo mi vida tranquilo Y sin pagarle ya tú sabes eso Fueron muchas cicatrices que yo tuve cuando se canso